¡Vamos a hablar de un tema muy lindo, un tema muy interesante porque se viene VIDE LA Música, el año 2017 y les presento a sus organizadoras, parte del equipo de organizador Tali y Sarita, que están con nosotros para contarnos de VIDE LA Música, bienvenidas Muchas gracias Fernando Muy bien, bienvenida, cuéntame, ¿cómo se ha preparado todo para este domingo? Bueno, tenemos mucha expectativa para este domingo 12 de junio desde las 9 de la mañana Tenemos preparado una fiesta en el Parque Paraíso, es una fiesta donde tendremos un espacio para la familia Es un programa cultural, vamos a tener música, comida, juegos, vamos a tener muchas cosas en este programa Qué lindo, no, qué lindo, así que hay tantas cosas por conversar, voy a darle la bienvenida también a Sarita Calle Que nos indica, pues, y nos invita a la ciudadanía para este domingo Que han preparado algo muy lindo para entrar a las vacaciones Así es, Fernando, muchas gracias, buenos días a toda la ciudadanía en el canal Que nos sorpresa a esta hora Y el resto, como bien quise estar y tal Pues, eh, la orquesta se encuentra Cristiana Calle Invita a todos a un tiempo de estructura de esparcimiento Con los niños, los jóvenes, terminan ya los estudios Invita a participar en el Parque Paraíso Donde habrá música para toda la familia Ya que habrán artistas pequeños, desde los cuatro años hasta, bueno, un poquito, 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 un poquito de postres para todos los cursos Así que este tiempo va a ser un tiempo muy familiar para todos los cursos, todas las edades Esperamos que se vea un visita a este tiempo maravilloso Y vamos a tener un poco inicio del periodo vacacional Muy bien, mi querida Tani, y bueno, ¿qué les motiva a ustedes a hacer este evento? Porque como sabemos ya, muchos chicos, prácticamente, especialmente los colegios, hoy terminaron plásticos Excepto los chicos que se quedan en su trayectoria y esperan unos quincelitas más, otros un besito más, etc. Pero vamos a trabajar ya con los que están en los vacaciones ¿Qué les motivó a hacer eso? Bueno, yo creo que la motivación número uno es que cada uno de los chicos pueda tener un tiempo de relax, de esparcimiento Ya que después de un largo periodo de clases, pues, lo único que quieren es como desestresarse Y también qué mejor hacerle en familia, ¿no? Algo que nos promueve, que nos motiva mucho, es hacerle en la familia Tenemos mucho los valores de la familia y los esfuerzos que estamos organizando Desde que los chicos tengan un tiempo de esparcimiento en la familia Bueno, conozcamos un poquito más, Anita, ¿qué es la Fundación Orquesta Cristiana? Muchas gracias También existe en los días sábados En todos los chicos Esta está ubicada en la Gran Colombia y el Estadio Cordero Allí es el Centro Cultural Panel Y pues están compartiendo cocinas Ahora por el... ¿Van a ir? ¿Van a ir? ¿Van a ir vacacionales? ¿Van a ir vacacionales para todas las edades y todos los instrumentos? Ya que existe, pues, dentro de la orquesta, variedad de instrumentos Que aquí la experta en música puede nombrar como yo podría decir que usted conoce Muy bien Muy bien Y muy joven, muy alta,防peta Bueno, cuando a ir así Well, en batería Y bueno, ese es el objetivo también promocional Que la gente pueda mirar en vivo Observar como los pequeñitos ya se desenvuelen pueden, tienen su duraje, expresión, tanto corporal, tienen sus instrumentos, esto es muy importante, muy bonito. Les felicito, por ejemplo, mi querida Tali, estamos hablando para recursos vacacionales, podemos aprovechar la entrevista, pues, qué costo tiene, qué horario se manejará para que la gente pueda tomar el cuento, y sobre todo el lugar que ustedes están mencionando donde es el centro de música, es el centro, y es súper importante. Sí, estamos abriendo también las clases vacacionales para todas las edades, desde los 5 años que les vamos a comenzar, ya que se requiere que al menos puedan escribir, los costos son de $35, incluir el IVA, y tenemos instrumentos de piano, guitarra, batería, violín, trata de cabeza, el canto también tenemos, entonces están abiertos para todas las personas que les gustó, qué lindo, muchísimas gracias a Tali, Ganja y Sanita Calle, que nos han acompañado, invitándonos este día, domingo, desde las 9 de la mañana, a Vive la Música del año 2017, la Fundación Orquesta Cristiana Ale, que les invita a todos ustedes a disfrutar de un domingo muy familiar, y donde todos nos vamos a pasar muy bien y a comer rico, así que, muchos decimos, que le vayamos bien, ¿ok? Gracias. Perfecto, vamos al corte, ya llegó, María Elisa, hazme el favor, ya está con nosotros, así que, nos vamos los veintos y se queda la guapa de la discusión de ley.